Bebés Llorones ¿Quién está llorando? ¡Guau! ¡El portal mágico! ¡Y los nuevos Bebés Llorones Fantasy! ¡Nos necesitan! ¡Dales el chupete y dejarán de llorar! ¡Hana! ¡Me encanta tu pelo! ¡Y vuestra ropita brillante! ¡Bebés Llorones! ¡Juntos nos divertimos más! ¡Bebés Llorones! ¡Pa, pa, pelu! ¿Qué forma a evitar mi fiesta? ¡Las Bobby Girls! ¡Guau! ¡Crean globos con formas increíbles! ¡Tempiete la fiesta con las Bobby Girls!